Bueno, hoy hubo una protesta bastante singular. Fueron sobre ruedas, así lo denominamos, son 60 equipos rodantes en el caso de la región, porque se dio en todo el país, que llegaron hasta casa de gobierno. Están reclamando por una nueva ley que implica unos costos altísimos, ¿no?, para mantener sus vehículos. Lo uso para trasladar caballos, vacas y todo eso. Y ahora esta homologación, ¿qué le provocaría? Y no poder trabajar, porque yo trabajo el día a día con el carro y la camioneta. A parte no tengo gran capital, como ustedes puedan ver. Así que lo que sí estamos en regla con Senasa, Seguro y todo eso, pero la homologación a los otros no la podemos hacer. ¿Cómo lo ven? ¿Con algo más recaudatorio o con cuál fin? Recaudatorio para el gobierno de turno. Lamentablemente es así, así que hoy por hoy nosotros, por eso los convocamos acá a todos. Estoy también con una casilla rodante, que también me costó bastante poder tenerla. Y bueno, en estos momentos, con todo esto de la homologación, me complica un poco, ¿cierto? Más porque no disponemos de tanto dinero como para poder hacer un trámite de ese tipo. Es caro, ¿no?, el trámite. Sí, es bastante caro, sí. Y en esto, obviamente, que la utiliza con fines recreativos, de turismo. Claro, sí, yo la utilizo para turismo, sí, para recreación. Y hoy decidió sumarse. Sí, sí, decidimos sumirnos también a la marcha. Ya hemos venido, yo vengo ya con las otras marchas, acompañándolo desde las otras marchas anteriores. Ya hemos hecho dos marchas anteriormente. ¿Esperan que se dé marcha atrás con esto? Ojalá, Dios quiera que sí, que se pueda dar marcha atrás. Porque no solamente las casillas rodantes, sino todo lo que son vehículos de enganche. Nosotros, en nuestro caso, tenemos una casilla de esparcimiento, una casilla rodante. Tenemos un enganche para un track de carro de trabajo. Y, bueno, pensamos que es muy injusta esta ley. Es una ley que es, primeramente, recaudatoria. No instala un momento de discusión en relación a la seguridad vial. Y, hoy por hoy, los números en relación a las homologaciones predichas son, para nosotros, inalcanzables. ¿Cuánto ronda una homologación? Y estamos hablando, depende de casilla rodante o de track, o Ford track, o de estas planchas que trasladan los autos, hasta 800.000 pesos. Somos los más preocupados los que salimos con casillas, porque tenemos al detalle, porque llevamos familia. ¿Hoy están secuestrando casillas rodantes? Aún no. A partir del primero de abril, en relación a lo que es la nueva ley.